Música Entonces, estos conceptos de tamaño máximo nominal para concretos pierde o se pierde cuando hablamos de concretos autocompatantes o reoplásticos. Porque los concretos autocompatantes o reoplásticos se logran con gravas de tres cuartos para abajo. ¿Por qué ahora sí separar de un hormigón arena y grava para luego volverlos a unir y perder en cantidades razonables? Bueno, la idea es reducir la cantidad de vacíos entre las partículas. Y si nosotros tenemos un solo tamaño de partículas, por ejemplo gravas, tenemos una cantidad de vacíos. Esta agüita representa la cantidad de vacíos que tiene entre las partículas. Igual, si el tamaño es más fino también y tiene granos más o menos similares, entonces también tiene la misma de agua. Pero si lo juntamos, propusiones de tal manera que los espacios que dejan las gravas grandes o las partículas grandes son rellenadas por las partículas finas, entonces los espacios que quedan ya van a ser menores. Y esa es un poco la idea. O sea, la idea de mezclar arena y grava es de lograr o tener un esqueleto o una fase discontinua con la menor cantidad de vacío. Esa es un poco la idea. Entonces, todos los métodos de aplicación de mezclas se proponen esta filosofía. O sea, la idea entonces que esos métodos van a ir logrando es de tener compositiones o mezclas de arena grava con la menor cantidad de vacíos. Y uno de los métodos prácticos y directos es el peso unitario compactado. Entonces, el peso unitario compactado nos permite tener directamente a la mejor proporción de arena grava, donde incluso se está contemplando la forma del agregado, la superficie del agregado. Entonces, uno de los mejores métodos prácticos para eso es el peso unitario compactado. Entonces, lee toda la información del agregado. Y luego, pues, hay infinidad de métodos. Todos ellos, como vamos a demostrar, como vamos a ver, tienen que pasar por la verificación del asentamiento, que es la parte del estado fresco del concreto, la resistencia, que es la característica del concreto endurecido, pero luego la otra parte del rendimiento. O sea, ¿cuánto de cemento debo utilizar con el centro cúbico? Y eso requiere que la organización de arena grava, ¿no? ¿Cuánto tengo que estar usando para ello? Ya se habla también, entonces, le decía de concretos, pues, con aire incluido y de concretos sin aire incluido. Entonces, acá, desde acá, no lo tome en cuenta el elemento del aire atrapado. No sé, el aire incluido se refiere a lo que nosotros vamos a adicionar a propósito. No sé, ¿cuánto de concreto vamos a utilizar a propósito de nosotros en la base del concreto? Con el concreto con aire incluido, esto tiene aire atrapado sin aire incluido. Esto tiene aire atrapado más aire incluido. Entonces, esos son los conceptos que ahora se manejan, ¿no? Bueno, acá lo vamos a estar haciendo. Bien. En el cemento hay un ensayo que se llama la aguja de BICAT para poder evaluar el tiempo inicial de fragua del cemento y el tiempo final de fragua del cemento. En el concreto también existe un ensayo para poder medir el tiempo inicial de fragua del concreto y el tiempo final de fragua del concreto y se hace con el ensayo de penetración. Entonces, es un equipo que lo que mide es un esfuerzo a una determinada profundidad, a una determinada aguja, ¿no es cierto? Entonces, a una determinada presión nos dice que ya estamos en el tiempo inicial de fragua. Y a otra determinada presión nos dice que estamos ya en el concepto del final de fragua. Entonces, eso se mide para el concreto con el ensayo de penetración, ¿no? Esto de, en concreto, por ejemplo, los premezclados, esto es un dato que debemos pedir, ¿no? ¿Cuánto es el edificio de fragua? ¿Cuánto es el final de fragua? Entonces, con esa información nosotros podemos manejar nuestro concreto fresco. Hasta este momento puedo echarle todavía más plastificante porque estoy todavía en el tiempo, lo que hablábamos de los carros que se demoran, que no va a pasar tiempo, etcétera, etcétera. Puedo manejar este dato. Y luego, ¿qué tiempo tengo que tener cuidado para los desencofrados? La norma nos dice que debemos encontrar los elementos verticales a los 24 horas, pero no lo hacemos. Entonces, acá tenemos que tener cuidado en ello. Y luego también, para ver el tiempo en un lado, en un crecimiento, ya que los 28 días, es su evaluación correcta y adecuada. Y luego ya vienen terminologías modernas, como es la relogía del concreto fresco, en lo que otra cosa es, a ver, en los materiales sólidos, lo que medimos son propiedades de comportamiento elástico lineal. En los propiedades líquidas, medimos viscosidades, etcétera, etcétera. Pero hay un material que en el caso del concreto, que no es en una etapa ni sólido ni líquido, porque es la etapa fresca. Entonces, ¿qué es lo que medimos realmente ahí? Entonces, aparece el concepto reológico de un material que no es ni sólido ni es líquido. Entonces, están esos conceptos, el sangrado, la segregación, la densidad, la viscosidad y la cohesión, que son los elementos que se miden en los materiales que no son ni sólidos ni líquidos, que directamente lo mencionaba de más antes, para que se tenga la tecnología adecuada. Acá también hemos visto del concreto, que tenemos que transportarlo, colocarnos en cofrado, hay que compartarlo, el acabado, el curado y luego retirar ya los comprados cuando el concreto ya comenzó su endurecimiento, y necesidad de moldar esa cosa. Ya lo he mencionado. Y acá también, quizás repitiendo las características de los componentes, en el caso del agua, lo que hace es aumentar la fluidez, y en cambio la arena disminuye esa fluidez. Entonces, es el concepto de la tragedia que ya lo he mencionado, pero es bueno para cuando uno lo practica en obra. Entonces, eso de cada mes, pongan los riquitos que la gente hace, o los estudiosos hacen, y que nos ayuda un poco a trasladarlo, eso pues en la práctica como concepto. Aunque a veces, digamos, en concreto en la práctica, un poco lo descuidamos y esas cosas. Entonces, ¿qué factores afectan la trasladabilidad en esta parte del concreto fresco? El agua, el ácido, o el agregado que les digo, pues ahí el modo de finura es muy importante ese parámetro, porque si cambia el modo de finura va a cambiar el agua, y por lo tanto, pues, la posibilidad de que ese concepto de consistencia baje o suba, y que va amarrado con la agrometría, el tamaño máximo, la forma que ya lo vimos, la actitud técnica que lo vimos, son elementos, pues, que van a incidir en el cambio de ese concepto de asentamiento que tenemos nosotros en curso de la temperatura. Entonces, los concretos premenclados también con la temperatura se escapan de su control, ya no quieren trasladar concreto, ¿no? Porque también influye, pues, en el aspecto del asentamiento y el concreto. Bueno, y el tiempo y la temperatura que hemos mencionado. Muy bien. Bueno, hasta ahí, no sé si hay algunas preguntas que debemos complementar, o pasamos a hablar de otros, de los componentes del concreto, que son los aditivos, los aditivos del concreto. Y ya vimos nosotros que el cemento va a pasar por tres etapas, ¿no? Vamos a tener el cemento fresco, porque cuando vamos a hablar del cemento, igual nos hablábamos al concreto, ¿no? Vamos a tener una etapa de fraguado y vamos a tener el endurecimiento. La idea de los aditivos es de modificar el comportamiento natural del cemento. Esa es la idea. Natural del cemento. Esa es la idea. Modificar. Ojo que no decimos mejorar. No decimos mejorar. Decimos modificar. ¿No es cierto? Modificar. Por ejemplo, acá. Acá nosotros estamos viendo que una de las características del concreto es la fluidez, o lo que estamos llamando la consistencia, o la cohesión, etcétera, 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 por allí, y que lo medimos a través del ensayo del cono, ¿no? Que luego vamos a ver que eso, pues, con estos modificadores, hemos pasado a otra etapa de la nueva fe en concreto, ¿no? Modificar. Es decir, lo que hacemos es, acá, perdón, el componente que hace esa modificación, perdón, hace ese manejo del asentamiento, es una de las variables, es el agua. ¿Veis? El agua. Entonces, lo que hacemos es buscar un componente químico que reemplace al agua y que haga la misma acción del agua. Entonces, a eso le hemos llamado reductores de agua o plastificantes. ¿Sí? Plastificantes. ¿Ah? Entonces, como esto, pero miren, está afectando en el cemento. Porque también hay los aditivos que no son químicos, sino que son minerales. O que ya tenemos los cementos seleccionados. O sea, acá tenemos un cemento Portland más usolana. Entonces, estos modificadores no actúan acá. Actúan en el cemento. Por lo tanto, cuando utilizamos un cemento con usolana, o colocamos un aditivo mineral y un aditivo químico que queremos modificar, hay que hacer pruebas. Para ver si es que ese tiene las características químicas necesarias que actúan en el cemento y hacen o buscan o nos permiten lograr lo que queremos de cambio, o en el reemplazo del agua para modificar ese comportamiento. Entonces, no todos los componentes van a permitir eso porque son materiales que no actúan en las usolanas. Actúan en el cemento, en el comportamiento del cemento. Entonces, por eso es a veces, cuando utilizamos, es mejor que el cemento, el cemento más puro que eso. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Pero miren, entonces, el aditivo, hay los aditivos reductores o plastificantes, ¿no? Que en esta línea, en esta línea ha salido ahora ya hacia la quinta grado de generación, que son los hiperplasificantes. Entonces, hemos avanzado hasta ahí, ¿cierto? Por lo que estamos haciendo, los hiperplasificantes, o los reductores de agua de alto rango, ¿no? Porque permiten reducir agua hasta porcentajes necesarios solamente para la recreación química, 25-30% de hectáreas de agua. Otra de las que queremos modificar acá, que son elementos que nos permiten modificar, es esto, el tiempo inicio de fragua. Entonces, ¿cuánto más quiero que esto se alargue o cuánto más quiero que esto se acorte? Entonces, estos son los acelerantes, reductores de fragua, o los ampliadores de fragua, ¿no es cierto? Son modificadores del tiempo de fragua. Del tiempo de fragua. ¿Qué diferente, qué diferente a los que van a modificar los tiempos para iniciar el endurecimiento? ¿Qué diferente es eso? Entonces, ya habrá modificadores o aditivos que mejoran el inicio del endurecimiento. Entonces, como diré, pero miren, lo que quiero hacer saltar es que la terminología de aditivos tiene que ver con lo que necesito cambiar en el comportamiento del cemento puerto. Entonces, existen reductores de agua o plastificantes, existen los que, los retardadores o los retardadores de fragua, o los retardadores o aceleradores de endurecimiento, endurecimiento del concreto. Y luego también hay otros alimentos adicionales como son el contenido de aire, el aire incluido, el aire productorado, que son los aditivos. Entonces, acá tienen, ahí no sé si se pueden pegar lo tienen ustedes, pero los reductores de agua o plastificantes. Los reductores de agua, ya los que hacen químicamente, mejoran un poco ese comportamiento que queremos que se dé en el cemento. Los modificadores de fraguado, los agloradores o retardadores, los obstrucciones de aire, porque hay una combinación ahora de eso, Que restargan y que no hay aire. Pero ese es, en realidad, el concepto de aditivos. Y que, lógicamente, hay gente o entidades que se dedican, pues, a mejorar ese comportamiento de los productos químicos, que lo que hacen es, más o menos, eso. Es decir, separar a las partículas del cemento. Lo lubrican las partículas del cemento, no lo dejan juntarse. Entonces, lo que hacen es que, como un jabón, digamos, que se puedan desplazar las partículas del cemento. Pero de cemento, no de las pusolanas. Entonces, un cemento adicionado con pusolanas y con aditivos, pues, hay que hacer un montón de ensayos para ver si son compatibles o no compatibles. Entonces, lo que hacen es llevar a un material casi en su estado semiseco, con una materia de agua, y de esos materiales lo que hacen es prácticamente frutificarlo totalmente. Ese es el concepto de los reductores de agua. Pero que actúan, bueno, repitir en el cemento. No actúan en las pusolanas o en otro material, componente que tenga, pues, el cemento. Entonces, esa es la situación. Entonces, eso es lo que es el graficito. Entonces, al ir suplicante, prácticamente, pues, la fluidez del concreto, pues, prácticamente, ya se mejora. Eso hace para el cemento al repetirlo. Y en unas cositas acá de comparación, tenemos, por ejemplo, acá el asentamiento de un concreto sin aditivo en un determinado tiempo, por ejemplo, en tres horas, un elemento patrón, digamos. Luego, le pone aditivo y esa capacidad de asentamiento que se ha mejorado o aumentado. y ya con esos conceptos de súper en los clasificantes, prácticamente, permite cómo hace que esa característica que queremos de fluidez o asentamiento en concreto que es mejor. Pero ojo que esto va acompañado del tipo de cemento, ¿no? Todos los cementos tienen esta actividad porque voy a repetir las pusolanas, por ejemplo, otro material que tenga no tiene la misma actividad porque solamente actúa en el cemento, ¿no? Acá, en cuanto a las relaciones agua-cemento, lo que hace son, como son reductores de agua, como son reductores para tener la misma plasticidad y lo que hago es quitarle agua y entonces la presión de la cemento disminuye. Quiero que se mantenga en esta plasticidad y entonces lo que hago es quitarle agua, ¿cierto? Le quito agua para que tenga lo mismo pero al hacer eso hay reducciones de la relación de agua-cemento. Entonces, con un elemento secundario, con un efecto secundario de eso, lo que hace es mejorar la resistencia del concreto, ¿cierto? Sin quitarle el cemento, o sea, manteniendo la misma cantidad de cemento pero simplemente reduciendo el agua y para que tenga la misma cantidad de sentamiento en el poco de ese material, lo que hago es mejorar la resistencia del concreto, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco la idea. Entonces, el aditivo, entonces, un componente químico del aditivo que la misma la finalidad de no dar, lo que hace es eso. Bueno, esto es el mismo pero ya con otras, digamos, tenemos un material que tiene un comportamiento en el tiempo y lo que hace pues los planificantes es ese tiempo pues mejorarlo o aumentarlo. Esta es una graficita en la que nos permite leer las acciones que les acabo de decir sin reductores de agua y con reductores de agua. Entonces, sin reductores de agua que tienen un asentamiento conveniente y en el otro caso con reductores de agua lo que hace es aumentar la resistencia. Es lo mismo que acabamos de leer ahí. Eso lo he mencionado allí pero dice lo mismo de lo que acabo de explicar con la tendencia de gráfico. Así que creo que yo no puedo repetir eso. Acá, en cuanto a los tiempos de fraguado, miren, en cuanto a los reductores de fraguado es el concepto de inicio y final de fraguado. Acá tenemos la resistencia del tiempo y por acá tenemos la resistencia a la compresión. Y acá es importante esta grafiquita porque a veces hay una mala interpretación que a veces los mismos proveedores nos dicen ponle acelerador para desencobrar al menor tiempo decimos, ¿no? Entonces eso fue una mala práctica, eso no se debe hacer. La razón es esta, que un acelerador en el tiempo disminuye la resistencia. un acelerador defragua en el tiempo lo que hace es disminuir la resistencia. Si bien es cierto en las primeras edades por acortar el tiempo de fraguado esa resistencia se inicia en el menor tiempo aparentemente la aumenta pero en el tiempo la disminuye. Entonces mire un hormigón un concreto sin retardador inicialmente comienza con una resistencia pero en el tiempo mejora su resistencia. y perdón, con un retardador si con el retardador mejora la resistencia. Y el patrón lógicamente sirve de referencia para ambos casos. Un acelerador aumenta su resistencia pero en el tiempo le disminuye. Un retardador si bien es cierto que inicialmente baja la resistencia pero en el tiempo lo va a aumentar. Eso cuando sucede con los concretos elaborados y premezclados ellos utilizan mucho el retardador. Entonces cuando uno hace la historia de la resistencia del concreto en el tiempo mejora la resistencia. Entonces esa es la ventaja de esto. Entonces una de las recomendaciones es no usar aceleradores de fragua si queremos desmujer en el menor tiempo. Esa es una mala práctica. Luego viene la historia de los concretos autocompactantes. ¿De qué se van a diferenciar con respecto a los otros? Ya son concretos ya son concretos que ya no nos interesa cuánto se asienta sino cuánto se desplaza. Ya no nos interesa lo concreto cuánto se asienta sino cuánto se desplaza y cuánto exuda. Entonces acá tenemos dos muestras en el concreto tiene un desplazamiento uniforme con una circunferencia casi perfecta pero miren no tiene ninguna muestra de exudación es decir el agua no aparece en el entorno del concreto. Entonces eso porque la cantidad de agua que tienen estos concretos que ya son las mínimas necesarias y que está influyendo en su comportamiento son estos temas de superclasificantes o de hiperclasificantes. Y que estos concretos ya no requieren de compactación y que también en el manejo de los concretos se desplazan solitos y van tomando ya un nivel como del agua solito se desplazan en todita el encofrado. Lo que quiere decir que también que el encofrado hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se escape el concreto no se escape necesariamente el métrico. Ustedes ven acá que el tamaño de grada que se tiene es muy pequeño. Estamos hablando de tres cuartos a medio. Entonces esa es la característica del concreto autocompactante o incluso un poquito más atrás del concreto reboplástico. Pues ya el concreto reboplástico ya no se mide con el cono sino que ahora se han inventado pues ensayos ¿no? Ensayos que se llaman de flujo de tensión de flujo donde lo que se mide es el diámetro cuánto se desplaza y en qué tiempo entonces hay normas para esto ya en cuanto se va a desplazar ya en el medio también lo utilizamos esto con con mucha facilidad ya y ya la tecnología es concreto en este caso avanzado yo lo he usado los concretos de los plásticos en la obra del teatro que se ha hecho en Trujillo lógicamente con la empresa Dino hemos hecho ese trabajo y nos ha ido muy bien por cierto hemos hecho una viga postensada tres vigas postensadas donde la posibilidad de utilizar el concreto de adicional era imposible ¿no? entonces hemos utilizado este tipo de concretos no de características compactantes sino de características bioplasticas con las que se mide la misma situación entonces yo no sé si han visto algunas fotos del teatro que se ha hecho allá pero es un teatro que tiene placas de doble curvatura ¿ya? y entonces en esa placa de doble curvatura el tema del del compactado que ya no funciona ¿no es cierto? ya más o menos es así ya digamos un perfil un perfil así la curva es así ya así y digamos en el perfil del otro lado esta es la curva es así ¿no? entonces tenía doble curvatura tiene una doble curvatura entonces no es solamente el panurado sino el punca o así ¿cierto? entonces la posibilidad de utilizar el concreto tradicional compactado pues es ya no es posible ¿no? entonces esos elementos culturales han hecho posible con esta nueva tecnología que tenemos de los concretos que es de esta donde el concreto comienza a colocarse en el elemento y solito se va acomodando ¿no? y prácticamente no se limita el concepto de cangrejeras y esas cosas ya 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 no aparecen porque el concreto se acomoda por todos los rincones se acomoda pero luego tiene una una de ventaja que copia exactamente la superficie del encofrado entonces si la superficie del encofrado que en este caso es el el triple ¿no? tiene mucha deformación entonces el concreto lo copia exactamente igual y y es un problema porque los rayos del sol cuando se refleja la superficie aparece toda la moldura del concreto ¿no? entonces ahí tenemos que tener cuidado también con el encofrado que tenga lo más la superficie lo más de allá posible para que el concreto no lo copie pero lo copia con todo su defecto y ya parece como un defecto ya no como una virtud sino como un defecto entonces hay un problema con eso bueno lamentablemente no tengo mucha definición de eso pero también había que hacer unas vigas postensadas entonces en las vigas postensadas sucedían los siguientes ¿no? de ISO y no sé cuánto y no sé qué ahora entonces las vigas eran más o menos de treinta y tanto metros de luz y los cables eran cables deslizantes iban treinta y tantos cables deslizantes y todos tenían que pasar por esta zona entonces en esta zona prácticamente ya digamos los concreto del tradicional también era imposible en clase aparte que tiene pues digamos si hago un corte acá así más o menos entonces acá estaba lleno de cables y en el sitio de cables entonces se le hizo una separación para que pase grava de tres octavos ¿si? grava de tres octavos ¿no? integran tanto los cables acá que pasaban así ¿no? entonces más o menos eso pero además teníamos una altura esto tiene una altura dos metros treinta y cinco me parece dos metros treinta y cinco de peralte la vía y además de eso pues tiene sus aceros ¿no? los aceros etcétera etcétera entonces también hubo un problema esto entonces con este concreto nos pasamos un poquito más casi hasta el otro porque el concreto como es grande en realidad todavía la tecnología en nosotros tiene problemas en el tiempo de uso en la primera etapa del concreto fresco se nos pierde muy rápido la capacidad de desplazamiento entonces con los reológicos perdón con el reoplástico todavía lo podemos manejar entonces se manejó también el concreto reoplástico acá y pudimos solucionar porque como digo ustedes comienzan a hacer por acá que en concreto se desplaza solito solito es bonito eso ¿no? solito se desplaza no necesitamos ya de estar paseándonos con la manguera colocamos un sitio neutral y en concreto se desplaza donde se llena la vida parejita 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 y cuando se se compró mucha gente se llena la basura pero no aparece nada de eso perdón de cangrejera de nada 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 que bonito aparece todo esa es la ventaja de este tipo de concreto este tipo de concreto que no soluciona problemas de esa manera que con el corredor tradicional es pura cangrejera y ahí comenzaron a utilizar otro tipo de pox y para corregir los estudiantes de cangrejera entonces pasan por diferentes ensayos uno de los ensayos es esto el placaje flujo y el otro es de la caja L el ensayo de la caja L consiste en lo siguiente hay videos hay en internet pero yo pensaba utilizar internet pero bueno no hay posibilidades entonces acá acá esta es una caja vertical que tiene una compuerta acá tiene una compuerta entonces en esa compuerta viéndolo así viéndolo así acá tiene un hueco y acá tiene unos fierros que simulan a los aceros de las estructuras los aceros acá entonces esa compuerta y se llena hasta una cantidad se llena de concreto hasta una cantidad lo que se hace es destapar esta compuerta y el concreto comienza a fluir comienza a desplazarse la idea es de que este concreto que va tome la misma altura en toda la longitud tome la misma altura pero esa es la idea no sé si es la idea pero esto no toma así sino que dependiendo de las características de los purificantes y todo esto toma esta forma de la curva ahí ¿no? forma ahí entonces ya se han hecho normas hay normas donde se mide esta altura de acá y esta altura de acá la diferencia de esas alturas nos dice ya si estamos en un concreto conveniente o no esto es el ensayo que se hace en la caja L no sé en la caja L acá tenemos un ejemplo que yo esperaba pasar algunos ensayos que hay en internet pero bueno no tenemos ahorita acá esa cosa entonces ustedes entran ahí a Google que bien bonito es este concreto se deja trabajar muy bien esto de la de la caja B no se hace por no lo hacemos en la práctica pero el concepto de esto es también medir el desplazamiento del concreto y el tiempo en que se demore en pasar un orificio acá y en que tiempo llena un determinado volumen ¿cierto? o sea el tiempo de desplazamiento de la caja L entonces los ensayos que normalmente se hacen son la extensión de flujo y de la caja L hay otros como estos también tomando como referencia el ensayo de flujo la extensión de flujo pero acá lo que se quiere medir es el concepto de segregación ustedes ven acá un anillo con barras entonces cuando se desplace el concreto se debe buscar que siga con la misma homogeneidad o sea que no tenga problemas en trasladar o traspasar esos elementos que pueden dificultarlo entonces ustedes ven ahí que el concreto que tiene la misma característica homogénea y sobre todo que no exista exudación nosotros son concretos que lo exudan y que se desplazan parejito completamente parejitos en el caso entonces ese es el concepto de los concretos reoprácticos o concretos autocompactantes y como se ha logrado eso a través de los superplasificantes los superplasificantes han hecho posible ese manejo en concreto cuyos autores han sido los japoneses los japoneses llevan la ratuta en estos temas de aditivos para concretos o sea algo más que quieran saber de aditivos porque resten simplemente los fabricantes o los fabricantes y eso si tenemos cantidad de fabricantes y la recomendación que puedo dar es ahí es que hagan ensayos si van a manejar aditivos en concreto in situ tienen que hacer ensayos porque no cualquier aditivo trabaja con la misma característica con los diferentes tipos de cemento porque además los fabricantes no nos dan el contenido químico que tiene el aditivo simplemente no dicen son productores de agua son plastificantes son superplasificantes entonces si queremos trabajar aditivos en obra tenemos que hacer ensayos y ver cuáles de los aditivos se comportan mejor o cuáles de los aditivos tienen mejor performance con el cemento que ustedes van a utilizar que además también incluye la temperatura el tipo de cemento es importante como les digo pero los aditivos van a actuar en el cemento no en la adición que tenga el cemento entonces el cemento ya tiene adiciones entonces los aditivos tienen un comportamiento diferente entonces eso como recomendación y después el resto quizás acá también una recomendación cuando se quiere desencobrar en menor tiempo por ejemplo hay casos como estos una estructura una identificación y el tema es el encofrado del el encofrado de la rosa para poder pasarlo acá de acá para acá de acá para acá porque si no queremos tener ese problema de encofrados tendríamos que utilizar dos encofrados uno para este lado y otro para este lado y tener el tiempo más o menos de 21 días que queremos tener encofrado el otro es de que el concreto tenga resistencia encofrado en el menor tiempo posible he visto casos que dicen hay que utilizar acelerador de frago eso no es así incluso algunas propagandas dicen si quieres desencobrar más rápido acelerador de frago eso no es así entonces la resistencia el concreto uno la puede alcanzar o la puede enseñar para la edad que uno quiera así por decirles necesito un concreto 210 a los 3 días listo entonces fabrico un concreto que tenga resistencia 210 a los 3 días no que necesito un concreto que tenga 175 kilos a los 2 días muy bien voy a obtener un concreto dosificado hasta los 2 días a los 2 días ¿cierto? entonces esto de acá me permite hacer esto es decir si pongo un concreto cuya resistencia sea 175 o 6 días a los 3 días a los 3 días puede estar desencobrando sin ningún problema seguiendo mi concreto yo me controlo mi controlo etcétera y a los 3 días estoy desencobrando y a los 3 días ya estoy acá pero eso se maneja con cuidado de decir si hoy avanceo concreto acá al siguiente día estoy haciendo columnas en un par de días ya estoy encobrando vidas ya estoy encobrando 3 días y al cuarto día posiblemente estoy encobrando losas ¿cierto? entonces necesito la madera cuando más a los 4 días necesito que esa madera esté arriba entonces utilizar concreto con esta característica a los 3 días entonces yo puedo mover el encobrado sin ningún problema y eso tengo que evaluar costos respecto de manera que es más barato porque es más caro tener dos encobrados y el encobrado es más caro entonces no puede manejar eso ¿no? esto yo ya le practicaba eso y me ha dado buenos resultados entonces hemos hecho desencobrados a los 3 días con el elemento sin ningún problema ¿no? a los 3 días entonces a los 28 días son concretos que alcanzan más o menos 300 kilos de resistencia a los 28 días entonces eso hay que compartilizarlo también con el proyectista porque ustedes saben que hay una relación de comportamiento del acero y el concreto entonces a los 28 días yo voy a lanzar una resistencia de 300 o sea no diseñan como 110 diseñan con 300 son otros conceptos que también se manejan y baja la cera y baja un montón de cosas ¿no? hay complicaciones ahí pero es el concepto que ven ustedes utilizando igual en los elementos verticales no tenemos muchos problemas ¿no? normalmente los encontramos casi a las 12 horas o las 24 horas ¿si? no hay problema los más problemáticos son los elementos horizontales entonces los elementos horizontales queremos nosotros desencomprar el máximo posible hay que hacer eso y para hacer eso se utilizan los productores de agua clasificantes hacer unos ensayos con los productores de agua cuánto más resistencia adquieren en los 28 días entonces eso se puede hacer sin ningún problema entonces para desencomprar columnas ya podrían desencomprarse a los 12 ¿y cuándo se utilice el activo? sí no o por la resistencia claro no el tema está en que cuando tú desencompras como son elementos que van a soportar su propia carga a las 12 horas y ese concreto pues está en 60 80 kilos en 60 cuadrados que ahora no puede soportar solo un peso el tema es si le vas a poner carga si le vas a poner carga necesitas un poquito más ¿cierto? y acá de repente es bueno aunque esto creo un poquito más abajo pero hablar un poquito adelantarnos un poco al curado ¿no? un poquito al curado y me voy a referir acá en el curado a los curadores químicos que bueno yo no soy partidario del curado químico salvo en su estructura determinada determinada característica porque tiene su hay que tener cuidado en la manera de usarlo ¿ya? entonces la situación es la siguiente voy a hacer en planta un elemento vertical en planta una columna por ejemplo y lo que queremos nosotros es de que el agua que tiene el concreto el agua que tiene el concreto que no se pierda ¿no? no se pierda ¿cierto? no se pierda entonces una de las maneras es comenzar a echarle agua 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 o con lo bueno forrarlo con un elemento etcétera y la otra es colocarle una superficie química una superficie química en el entorno la pregunta es ¿en qué condiciones en qué condiciones debe estar la superficie la superficie para poder colocar el aditivo perdón el curador químico ¿en qué condiciones debe estar? a ver preguntamos en una grava en una grava cuando gramos desaturado superfirmialmente seco una grava saturada o sea saturada superfirmialmente seco físicamente ¿qué características debo observar en esa grava? ¿en hecho el ensayo de eso? por ejemplo cuando la grava está seca vamos a suponer acá la grava seca y acá en las condiciones que le digo saturadas superfirmialmente seca y acá ya con exceso de humedad entonces físicamente miro y tengo una idea es decir por ejemplo acá esta superficie es opaca no es si es bueno no tiene brillo ni nada se ve un color digamos natural de la piel ¿no? acá veo brilloso acá veo brilloso ¿no es cierto? porque el agua está en la superficie de la piel entonces hay un estado entre estos dos que es semi opaca ni es muy opaco ni es muy brilloso pero tampoco tiene agua este estado de acá tiene consciencia y es difícil si el trabajador no tiene experiencia y el trabajador bueno el adictivo el curador no funciona no funciona el curador ¿no es cierto? entonces tiene que estar en esas condiciones y esas condiciones están exactamente cuando es el cófro una vez que el desencofro está exactamente en esas condiciones saturadas o finalmente en esa situación viviendo el desencofro ahí en ese caso tenemos que echar el curador con botellito el curador y el curador es una membrana plástica es como si colocara un plástico entonces el curador va a hacer que el agua pues no no pase no deje pasar es decir esta superficie está un poco verdosa si utilizamos los cementos del campo porque si te dicen que esto lima es también marrón los cementos fursoránicos de marrón entonces verdoso pero si ya está en un plomo claro en un plomo claro ya ha perdido agua ha perdido agua entonces ya el curador no funciona no se adhibe no hay una no hay una inconveniente entonces los curadores hay que tener cuidado ahí en esas condiciones de colocar lo más práctico que es en edificaciones como lo que tengo pongo a una persona con su mochila con su agua y lo tengo mojando todo el día está moja y moja y moja y moja yo creo que es la mejor manera porque el cemento lo necesitas es agua pero ya si hay situaciones donde hay necesidad de eso en otras palabras no hay que exagerar en el uso de los curadores químicos mientras se puede usar el agua hay que usar el agua y cuando ya no pues hay que recurrir a ese tipo de ayuda para poder salir del apuro el otro tema es para el caso del supervisor y del residente el control de la calidad del concreto cómo controlamos el concreto entonces ahí viene qué es lo que sucede en el estado fresco y qué es lo que quiere en el estado endurecido entonces vamos a distribuir algunos ensayos rapidito de esto con esto lo voy a pasar porque esto está resumido ahí pero acá ¿no es cierto? lo vamos a llevar a un proceso de un manejo de concreto elaborado o de concreto premezclado ¿ya? y entonces acá en el carrito se ha hecho pues más o menos tercios la cantidad de concreto que lleva todos los ensayos debe hacerse ese tercio entonces hay que más o menos calcular en qué momento estamos y comenzar a tomar las muestras entonces acá son mínimos de dos porciones ¿no? en un tiempo de 15 minutos y en un máximo de más o menos 28 litros para resistencia entonces dos latas más o menos dos latas porque una lata tiene 18 litros entonces dos latas o lata y media necesitamos para la muestra para los ensayos que vamos a hacer eso lo necesitamos en un repósito lo que sea entonces tiene también un lapso de tiempo de ensayo ¿no? para recoger las muestras y todo lo demás ¿cierto? entonces necesitamos para hacer asentamiento temperatura y contenido de aire miren y hay un ensayo que normalmente no se hace ¿no? que es la temperatura y es un elemento muy influyente en el comportamiento de las características concretas de la temperatura bueno el contenido de aire es el retiro puede o no puede estar pero la temperatura y el asentamiento deben ir a hacerse ¿no? en nuestro caso entonces miren ese tiempo no puede ser mayor que es así cinco minutos ¿no? y para la elaboración o provecho de resistencia si ya tenemos el máximo de quince minutos bueno hay que protegerlo de sobra hay que hacerlo con determinado cuidado para evitar que el agua se evapore o se contamina ¿no es cierto? entonces eso puede haber que ver que el agua que es un elemento muy importante en concreto hay que tener cuidado en él lamentablemente el ensayo de temperatura pues como digo pues casi no lo hacemos ¿no? y la idea es tener en qué temperatura tiene el concreto para poderlo manejar entonces también la norma nos dice creo que en una tablita acá ¿no? entonces acá este en clima frío entonces tenemos acá temperaturas mínimas y temperaturas máximas ¿sí? entonces y en clima cálido también ¿cierto? la temperatura digamos de manejo adecuado en concreto debe tener 32 grados de temperatura ¿cuál es la temperatura normal de la persona? 36 grados ¿no? ¿sí? entonces eso mismo mire y maneja el concreto ¿no? si el concreto ya cambia de esa temperatura entonces ya va a tener problemas en concreto de esa naturaleza por lo tanto este ensayo creo que es importante considerar ¿no? lamentablemente personalmente tampoco he tenido cuidado mucho en medias temperaturas ¿no? lo hecho que lo haga Dino o Dino lo hace pues para su control interno pero personalmente como exigencia no la he tenido pero creo que sería bueno que también forme parte de nuestro que se le diría la medida de la temperatura del concreto ¿en qué medidas tomar si es que ya no cumple con esa temperatura? ¿se da una temperatura más baja? es que la temperatura tiene que ver un poco con el concepto de tiempo inicio y tiempo final de bragua que es un concepto de calor y hidratación ¿no? genera calor y hidratación entonces ahí nos dice dos cosas o sea si yo utilizo porque esa medida de la temperatura ellos lo hacen en planta ni bien ni bien los materiales se hacen la meta ni bien la temperatura entonces la primera lectura si la temperatura es baja quiere decir que el cemento ya no tiene la potencia conveniente es un cemento que no me va a dar la característica que quiero esa es una de las razones entonces ya las temperaturas están por encima quiere decir que tengo un cemento con toda su potencialidad eso es más que todo ¿no? evaluar este el cemento está activo o no está activo si se evalúa en campo por ejemplo es que se mantiene pues esa temperatura debe mantenerse en tiempo de trabajo ¿no? o sea si ya en planta sale en concreto con esos 32 30 36 grados de temperatura ¿sí? entonces por ejemplo si ya aumenta rápido es el concepto del falso traguado ¿sí? o hay el concepto de que el cemento pues no es de la calidad que quiero o ¿no es cierto? o sea lo que me dice es que me denuncia es eso ¿no? el comportamiento del cemento ¿cómo está el cemento? entonces si no arranca la temperatura normal y ya el cemento es pasado o qué sé yo no tiene alguna situación ¿sí? entonces eso es un poco tiene que el cemento tener ni bien el cuerpo de contacto con el agua tiene una temperatura que ya no da indicios de cómo va si su tiempo trabado si su tiempo normal de trabado entonces hay un rango pero la norma nos dice que no más menos de dos centímetros podemos aceptar el asentamiento y hacerlo pues en determinado plazo bueno no voy a pasar a usar el equipo que ustedes lo conocen perfectamente pero hay equipos un poco modernos para poder medir el asentamiento con facilidad son equipos interesantes ya no hay necesidad de pisar el cono simplemente viene en el mismo componente y no hay necesidad de colocar la barra horizontal porque una vez que desencoframos este manguito no permite medir de ahí hacia abajo cuánto el asentamiento hemos logrado ¿no? el proceso saben que deben ser volúmenes más o menos iguales volúmenes no alturas sino volúmenes aproximadamente iguales entonces esos volúmenes aproximadamente iguales hay que chusearlos 25 veces y luego desencofrar y medir el elemento entonces creo que no hay problema pero debemos hacer ahora quizás es bueno decirlo y en qué momento en el Perú se implanta aunque he visto necesidades de hacer así el ACI da certificaciones de estos ensayos del Congreso entonces países como México con Jarrista Chile viste Argentina si no tienes esa certificación del ACI no te autorizan el manejo del concreto entonces acá en el Perú hay gente o poca gente que está certificada por el ACI para el manejo del concreto no no sé de gente certificadora pero el Ecuador tiene gente certificadora del ACI para el manejo del concreto y va por niveles hay un primer nivel técnico que es la caracterización de los componentes del concreto luego otro nivel es este que estamos viendo en los ensayos del concreto y hay un tercer nivel que es ya la supervisión de obras del concreto entonces hay una tendencia a ello y acá en el Perú no habíamos visto que le exigen porque si le exigen ahí sí estamos privados porque no todos podríamos ser supervisores si no estamos certificados por el ACI y el ACI internacional ni siquiera local porque el ACI internacional certifica a los especialistas o los que ya están capacitados para hacer este tipo de ensayos o la verificación de estos tipos de ensayos porque tiene toda una normatividad y eso tenemos que respetarlo tienen pasos que no se pueden sartear para poder cumplir con el ensayo o sea no es que nosotros lo hagamos como queremos ¿no? el peso unitario también es otro ensayo que es importante y que ya nos puede servir de control de la dosificación de mezcla y si es para el mixer nos puede permitir también para controlar la cantidad de concreto que traemos entonces lo que pasa es que tiene una dificultad que es pesar el camión ¿no? entonces hay lugares donde es posible hacer eso entonces tenemos que pesar el camión cargado ya coloque el concreto en la obra y lo pesamos descargado entonces por el peso y el peso unitario que sabemos vamos a ver cuántos metros cúbicos de concreto nos llevó el mixer ¿no? eso es lo que se llama el rendimiento entonces y para el control pues ahí que yo sepa es bien raro coincidir es decir necesito 80 metros cúbicos de concreto y siempre dice falta ¿no? falta y tengo comprado y eso me sale caro o luego muy raro que me sobre generalmente me falta entonces los concreto elaborados tienen ese problema y entonces si uno tiene la posibilidad de controlar el camión pensado inicial pedazo final y con este dato del peso unitario del concreto podemos con retrativa cercanía saber cuántos metros cúbicos de concreto trae el carro en las en las fichas este de remisión están en sus datos ¿no? del peso del concreto entonces ellos tienen una balanza de peso de salida ¿ya? entonces esos datos uno los puede corroborar entonces no, no vamos a pesarlo entonces checamos que sea así y ellos también cuando regresan a su planta también tienen su peso final entonces en sus operaciones ellos también en su cuerpo por eso digo los monedos elaborados tienen la posibilidad de hacer las estadísticas que se necesita para esto y llevar todo un récord de comportamiento del concreto que tienen que es diferente peso a los concretos in situ que generalmente no son muy hábidos recoger información del concreto que uno va fabricando entonces el equipo es muy simple ¿no? tiene un recipiente que se utiliza exactamente igual que las probetas hay que hablar de la mente y pesamos ¿no? cuando es el peso unitario del concreto bueno en obras quizás esto lo tendría que hacer el que hace la certificación o el diseño técnico en obras muy poco lo practicamos pero deberíamos quizás hacerlo pero es fastidioso hacer ¿no? estar ahí ¿no? es mejor irse a tomar su caliente gallina y que la gente trabaje ¿no? bien bueno ahí tiene el procedimiento de cómo se hace el peso unitario lo van a leer y pasarle a ustedes eso no lo tienen ustedes ahorita y ya lo van leyendo con calma cómo es que se hace el proceso para el peso unitario fresco del concreto deberíamos hacer una práctica de esto ¿no? para que sea más eficiente el contenido de aire debería ser un ensayo obligatorio si estamos usando concreto con aire incorporado ¿no? si no hacemos eso bueno pasaría quizás simplemente para control pero un concreto con aire incorporado es necesario y obligatorio hacerle pues su ensayo contenido de aire y esto también tiene su complejidad este ensayo no es tan fácil porque hay que bombear por ello es un ensayo complicado por eso digo eso mejor hubiésemos hecho en vivo es indirecto esto y así que solamente lo menciono que para esos casos deberían deberían ser el ensayo o el contenido de aire bueno algunas recomendaciones tener en cuenta de no preparar proyectos de esta manera pues no dejarlas al intemperie arrumbarlas como se quiere ¿no? hacer este proceso preliminar de preparar la proyecta de una manera de la nada ¿no? como quien no quiere la cosa o preparar a la persona que nos va a ayudar en obra para hacerlo esto creo que es una de las razones por las cuales el aire internacional tiene ya de varios años atrás esa certificación para todas las etapas del manejo en concreto desde la preparación de los materiales todos estos ensayos que estoy diciendo y luego ya la posibilidad de ser supervisor de obras de concreto que tienen también otras particularidades certificación así y esto lo que se hace igual que el asentamiento para preparar proyectos para resistencia es decir entre capas 25 golpes y luego que llevarlos a los lugares adecuados para su cuidado hacerse un cuadrito para su control y todo lo demás el curado y hemos visto que el curado es una parte importante en cuanto buscamos que el agua de la base en concreto no se pierda con facilidad y para hacer eso aparece este proceso de curado entonces es diferente el curado de provetas que el curado de la obra entonces para el curado de provetas ya hay que desmoldar como decía las 48 horas ponerlos dentro del agua y luego esa agua tiene que estar alcalina es decir el agua hay que colocarle cal cal el agua depurado la norma dice que hay que ponerle agua ¿no es cierto? entonces en algunas partes de las exposiciones vimos que cuando el cemento entra en contacto con el agua uno de los productos de hidratación es el hidróxido de calcio entonces si uno lo pone en agua esa formación de hidróxido de imparcio va a querer formar parte de esa agua entonces es lo que sería el problema de disipación ¿cierto? entonces para evitar esa eliminación del hidróxido de calcio de las provetas hacia el agua entonces lo saturamos de agua entonces ya no es el problema o posible de disipación entonces todo proceso de curado debe hacerse en un agua saturada de calcio debe hacerse en un agua saturada de calcio ¿cierto? y ahora una vez que están las provetas ya en todo su proceso de de preparación y todo para poder llevarlo a laboratorios o para hacer los ensayos a la conversión hay que hacerlo con cuidado pero no hay que preparar equipos donde no pueda almacenar que no se golpee y ya llevarlo pues al ensayo que corresponda también en el ensayo que corresponda pues hay formas hay con el refrendado que es el idioma que vamos a verlo posiblemente por acá bueno más adelante posiblemente pero bueno el refrendado tiene que ver con buscar que la carga que va a aplicar la máquina sea unianxial ¿no? esa es la característica una de las características del refrendado es decir las provetas lo tenemos acá y la carga tiene que ser unianxial ¿no? tiene que ser unianxial entonces una de las virtudes del refrendado es colocar acá una capa que sea perpendicular 90 grados con respecto al eje de esta manera que nos garantice que la carga va a ser unianxial es una de las razones y la otra es que la la plancha que va a transmitir la carga lo haga a través de toda la superficie a través de toda la superficie por eso con los laboratorios de ciertas características si estos están así están con esas deficiencias no lo deben recibir porque ya no tienen el área completa entonces cuando uno desmorda también tienen que tener cuidado en el desmordaje para que esa superficie no se malogre y podamos obtener un ensayo conveniente entonces ahora hay restes de refrendado que también se hace con cochinetas de neopreno entonces la cantidad de neopreno también tiene una cantidad de uso no es infinito entonces también el laboratorio tiene que ser un laboratorio de ciertas características que hagan todo ese cuidado y tener pues un concreto con bastante calidad en cuanto al uso del concreto en obra en el estado fresco hay esta etapa de vibrado siempre ha sido la pregunta ¿qué tiempo debe estar el vibrador en el concreto? entonces por ahí se ha buscado información que esto es importante ¿no? hay que ingresar en el vibrador con cierta rapidez con su propio peso nada más y hasta cierta altura en cierto porque esto se tiene que ir haciendo si es vertical se tiene que ir colocando en capas de no más de 50 o 60 centímetros e ingresar el vibrador hasta un poquito más de esos 50 o 60 centímetros coja la capa anterior y cómo y cómo lo sacamos ¿no? y qué tiempo lo sacamos entonces hay que preparar a la persona que esa velocidad de retiro del vibrador debe estar en el orden de 2,5 centímetros por segundo ¿no? entonces ¿cuántos segundos necesito para sacar pues de 60 centímetros ¿eh? no sé más o menos hay que hacer operación entonces hay que preparar al operador ¿no es cierto? hay que ir que use mucho el sonido el oído ¿no? el oído lo va a sacar y hay que ir sacando para esa situación ¿no? es un tema importante en esto ya los vibradores importantes ya pese a eso ya nos han ayudado mucho y también la distancia ¿no? la distancia que debemos tener nosotros en el vibrado si es horizontal como en el caso de una viga ¿sí? entonces ¿a qué distancia tengo que ir? si se una y ve a veces el radio de acción ¿no es cierto? el radio de acción entonces por ahí hablaba que ese radio de acción es no sé cuántas 8 veces el diámetro dice el círculo de acción acá está el círculo de acción es 8 veces el diámetro de la botella vibradora ¿no? del vibrador en sí entonces si el diámetro de 2 pulgadas 8 por 2 de 16 si es el diámetro de acción del vibrador entonces a esa distancia tengo que ir o sea no es muy junto tampoco no es muy junto entonces hay que preparar un peso al operador de esto hay que dar esas clases hay que el diámetro bueno el sencico se encarga de preparar a la gente entonces a veces hay que tener gente ya preparada del sencico porque ya les instruyen todo esto ¿no? entonces esas son algunas consideraciones que vamos a tener en el uso del vibrador ¿ya? y como digo pues en los materiales cuando lo que es antes eso ya no tiene sentido eso ya